Ahí ya dice la descripción del deck, el vídeo de YouTube aparecerá, ¿vale? La nueva lista Y... vamos adelante, sin más dilación No time to waste Justo te estaba esper-ando Correcto, inefable, hoy toca hoy, toca esper, ¿qué tal estás? Espero que bien ¿Será cosa hoy del shabber o no? Inefable ¿De qué será cosa hoy? ¿Será cosa nuestra o cosa del... del shabber? Consocheater Report Instareport, por favor Clic aquí Clic aquí ¿No tengo mana azul? Pero le voy a pillar una tierra No me voy a dar una culpa de esperanza porque no fue ninguna partida Ok, genial Vale, perfecto, o sea No vas a poder romper ni una tierra Marvellous Marvellous, that's Marvellous Contra Mongo Red con esa mano Sin mana azul, por favor Qué malísima elección Felton 3-3 Estamos fuerísima de esta partida Bueno, tenemos una unión No voy a sacar un fiel de otro rindo No sé qué rindo, ah Y pasas Podemos haber tirado un 5-par Podemos haber tirado un 5-par con un mana azul librándote del squeaky Ala, 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 ala Mira el mana azul ¿Por dónde viene? End de turno Y ya vamos a ir a lo duro El último se mejor ha empezado a tardar para hacer su jugada y perdió por tiempo Genial Maravilloso que sea así Que pierdan por tiempo Madre de God Madre de God Vamos a ver Es que para qué quiero el aparato usar a mí Bueno, si es que lo que necesito es tirar un experimental 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11 11 12, 13 I'm dead I'm really dead Pero no puedo combinar a estar ahí ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer esto? Básicamente necesitaba encontrar un limpia mesa No voy a coger un punto de hechizo Es un mistero Venga, fuera Sí, entra Si revele un dragón me hace más Ah, estoy muerto Estoy muerto Tengo que ver con esto Da igual Esta partida estaba condenada No, 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 no No puedo jugarlo No puedo jugarlo ¿Cómo no va a tener una monorred? Por favor, inefable ¿Cómo no va a tener una monorred? Para jugar Para hacer el drag Y además llevando las invasiones ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container? ¿Eso es un GG? ¿Me voy a jugar Minecraft? Venga, let's go ¿Un game? Venga Venga, te dejo que me ganes Juega un hechizo y tal Si quieres hacerte una misión Vamos a dejar que complete la misión Venga, paliza fuerte ¡Pan, tan, 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 tan Bueno, 0-1 Juega un gato Los deals Los tipos de simplex Cosmetics Solamente Muy bien Let's go Let's go Let's go ¿Cómo no va a tener Algo que haga un punto de daño y una monorred? ¿Eso es real? O sea Otro diamon uno Otro diamon uno Y que en la mano no aparezca man azul Y que tengamos solamente una marcha Oye, esto me está empezando a preocupar Pero me voy a quipear porque son tres tierras Es que solamente me he tenido un man azul Uno 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 Ahí viene nuestra amiga Natalia De camino Viene pinta Que es humano Mira el man azul Oh my god Oh yes Oh yes Yes, yes, yes Venga, pegan uno Sí Venga Es que tú Es que él se murió Y qué te digo yo ¿Qué te pudo decir yo? Es que la gente se murió los nombres Hombre, no A ver Aquí vamos a contactar por uno Venga, fuera Fuera Y ya está Vamos a ganar tiempo Uh, el segundo man azul Venga, let's go Let's go Vale que es de una tierra Es una painland Sí, claro Claro, claro ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Una largo por ahí De uno en uno Camino De Shimmer March En de turno ¿Cuántos días perdiste contra Jorge? ¿Contra Jorge Gm? Cover code Robar tres cartas Vamos a ver Dos Dos Uh, silencio Silencio ¿Otro gober code? Dos Bien Provo cuatro Un Sanford ahí Yo creo que la partida está más que controlada En cuanto le limpiemos un par de veces La mesa del oponente Está muy bien jugado Esa jugada está muy bien hecha Muy, muy, muy bien hecha Efectivamente se rellena la mano Sanford No ha caído No ha caído su equipo En la partida La verdad que la he tenido difícil ya Si no ha podido pegarme fuerte desde el principio Y le he parado la talía Que es lo que nos para siempre Es difícil poder pasar Por encima de un controlero Yo lo entiendo, yo lo entiendo, es así Televisión no Televisión, ¿para qué? Existe internet ¿Series? Sí, en Amazon Prime No es publicidad En mi caso son solo series ¿Por qué son solo series? ¿Y por qué dirías series españolas? Cuéntame, cuéntame más ¿Por qué? ¿Por qué motivo son solo series y no series españolas? ¿De qué destamar? Un tanto Vamos a echar aquí esto I want to know more Torre de rapina Perfecta ¿Cómo decir comida china? ¡Está feo! Termigration Ok Una Five Colors Pues veo todo tipo de series en realidad No solamente series españolas Vamos a tirar aquí Un tercer camino Pero sobre todo lo que Lo que aparece en Amazon Prime Ya que no tengo acceso a otra cosa En realidad Lo que pueda haber en internet Lo que pueda haber en internet Gratis Lo veo Siempre y cuando Sea legal Estoy dentro de la ley Y no soy de esas personas Que están fuera De estas series de ruines No he estado en el turno si hay un counter y finalizamos el turno el kraken muy buenas tardes que tal a mi me hace un momento veía series pero no es como la de un mafioso vivir sin permiso o algo así tratar sobre el mafioso es que encontrar en cualquier momento para hacer el ok jajaja 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 intentando controlar para todos como siempre venga pegamos aquí con el toquecito venga un venerillo ping venga en el turno de cual tengo nada para delirarme en la traxa no tengo un contrachismo es una lástima pero pero creo que hay invasión decente casi todas las temas que tuviera no all of them all of them se pueden robar 3 cartas con este courier courier briefcase quizás exiliar se lo estaría bien no mira tiene manar manari man azul mana blanco mana verde osea y mana verde entonces no en serio la serie tiene innumerables innecesarias escenas de sexo la mayoría ilógica la verdad que yo veo entiendo que cuando se cuenta una historia pueda dejar entrecaer en la serie voy a auxiliarlo se lo voy a quitar se lo voy a quitar si me interesa me interesa muy mucho quitárselo para que no robe para que no robe más que nada entiendo que quieras dejar en claro que los personajes mantienen reacción pero de ahí a mostrar la escena es completamente innecesario no te cuenta nada que se lleve al token de camino claro que se lo lleve es innecesario no? la mejor película es de velocipastor una película donde un sacerdote se transforma en velociraptor y que tienen que luchar contra unos ninjas traficantes de drogas? what? que película es esa? por qué? lo mejor de todo por qué? por qué? mi no entender o sea me acabo de quedar roto a ver si conozco ese chanel pero lo sumo así nomás hasta luego el topiari algo de aquí tierra, paz si intenta jugarnos una traxa se la controla muy clarísimo por qué? pero 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 que tipo de películas hay? what the heck? a mi me gusta mucho las películas de ciencia ficción no? que me cuentan cosas fantasiosas fantasiosas si pero esos ese tipo de películas que veis es rebasar un límite el límite de lo ilógico no? a mi parecer a mi parecer por qué? por qué? por qué? por qué? por qué? son cosas que no entiendo eso son fantasías? fantasías? la gente tiene una imaginación los ciertos guionitas tienen una imaginación para hacer el cierto guion todo ese ejercicio y de que a ver si te metas tienen energía para más ese ok muy buenas Marcos que tal? por qué? por qué? por qué? por qué? por qué? por qué? las versiones por qué? no lo entiendo bloqueame una bloqueame una un veneno te entra venga let's go en el turno si lo vi te he respondido te puse that that's beautiful la cosa es por qué gastar el tiempo en hacer esas películas si o sea es que es verdad por qué? es súper chulo que lo tengas en físico eh Marcos me gusta, me gusta me gusta que lo tengas en físico el de él bueno ha gastado tres playlines yo creo que va siendo hora de tirar un aparatus que gaste la última y luego pegarme un pedazo de farewell no puedo sacar paratus ahora llevo esperando esto mucho tiempo paga los cuatro paga los 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 podría apagarme los cuatro y tiene miedo que tenga un mega ¿Ese es el play? Decline Decline Y ahora va a sacarse un make disappear Va a sacarse un make disappear Y ya tiene que sacrificar el skyclay Decline, decline Pulley, pero pulley, pulley And el turno Su propio celestus Bien P7, yes Yes Ouch Bueno, dime que no tienes otro make Ah, pero puedo jugarlo Puedo jugar el Fairwell Criaturas enchant Wait, wait, a mí me Criaturas enchant Artifacts, yes Y aunque tengas un make disappear Necesitas dos Porque te puedo pararlo con maná Bien Bien That's good That was so good Está claro que tiene otra transa Está claro Me siento la ley line Pero Hemos ganado algo de tiempo Hemos ganado algo de tiempo Esto es lo que hay No puedo hacer nada más con esta mano Ah, Mirex Mirex Tenía que ir con el Mirex Ay, el Mirex Tempo de la town Atraxas Detali Otra make disappear Pero por favor Muy buenas tardes ¿Qué tal? Un Mirex A ver Puedes ir con uno En realidad No te es tan necesario Vaya El golpe de dos Ahora que A ver Tenemos que hacer la encerrona Tenemos que hacer la encerrona Vamos a romperle uno El que sea, ¿no? Es el señor cracker El que nos salva esta partida ¿Verdad? ¿Quieres probar el cracker? Nosotros lo vamos probando hoy El migration Ok Yes También Viene para darle prisa Aquí a la peñita 9 3 veneno No pone Muy bien ¿Cuántos make disappear A jugador? ¿Dos? ¿Puede tener uno más? Venga Muchos aparatos Y bueno pues Va a tocar los ampal Si tienes un par de counters Los tienes Y si no Pues Aquí tengo mi blocker Mi super blocker En el turno Lo que le hace Bueno es el value Claro Por eso se juega a Trax No por otra cosa Azor Está clarísimo Si no No se puede Que te dé I'm in I'm in I'm in Otra Air Migration Ok Puedo medir fácil Pega de uno Es gratis No pegas Otro aparatos Otro aparatos No tengo maná para apagarlos Tenía un buen momento Para tirar el make disappear ¿No? A ver con los descuentes En realidad el make disappear No te sirve para nada Es un malísimo Contraecido A ver si nos toca ¿Qué nos toca? Tengo por 3, 15 15 de daño Estamos fuera Mieres Ok Y Bad luck Bad luck El value El value de Atraxa De la segunda Atraxa Ha sido el que nos ha parado ¿Qué vamos a hacer? Así Es así No hay más Avisaros que estáis Este viernes Highstream Matutín Ya sé que Por ahí Por el sur De De América ¿Eh? Sudamérica Eh Será De noche todavía Para vosotros Pero bueno No por qué Siempre tenéis Youtube O Pasad Canal de Twitch Para rever Las jugadas ¿Vale? En el En el bot Ya Marcus Ya lo sé Ya lo sé Si yo sé que es fastidia Pero Es que Libre ese día La parienta Pues Termina temprano Del curro Yo quiero Parabasar a la tarde Con ella Quiero verte en vivo Me pillan por lejos Me pillan muy lento Muy lejos Marcus Me pillan muy lejos ¿Qué hacemos aquí? El maná blanco Para tener disponibilidad En marcha En caso de que nos tome La tierra de pie Si tenemos chandas Dale ¿Se vienen los venenos? No Parecido Mierda ¿Qué? Efectivamente Hemos jugado Perfectamente Padera Sin coparo Marcha Venga Tu amiga Natalia Siempre presente Melira The Living Cure Melira The Living Cure Result It's okay I think I think It's okay ¿Qué hace Resucitar? ¿No? El tercer maná Vamos a pasar La vida es un recurso Vamos a aprovechar A ver Vamos a dejar que nos peguen Con Melira Si no juega Si no juega nada más Le pegamos una manchita De dos Y nos libramos de ella ¿Qué hora sería en España? Para las 10 de la mañana Más o menos Echar de 10 De 10 a 12 O incluso De 9 a 12 Del mediodía ¿Vale? Pass ¿Qué ha dicho? You know Sí Se buffa Sí 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 5 14 Melira Un hopeful Inity Extra Que venga Pues let go De dos Submit Aquí Fuera Pa Y voy necesitando un maná Una diarrea Por favor Pues sacrificarla En vez de que se exilie Claro TV Wonder Es mucho mejor ¿No? Ah bueno Si lo que hace Es exiliarla Bueno pues ya Vamos a tirar aquí Ganar vida Saca una talía Esta jujurísima ¿Vale? Vamos a encontrar al maná Pero no podemos Quedarnos ¿Cierto? La plaza de olores Venga Ahora se viene talía Alana y Alena Ok That hurts That hurts Oof Oof Bueno Está claro Que no vamos a sacar Al final No vamos a poder sacar El aparatus Lo lógico Aquí Es esperarse Que intente jugar Con Alana y Alena Que intente poner los contadores En la nueva criatura Y tirar ese All the daily O incluso sin copar Si es una criatura Muy tocha Pues indefable Que te vaya bien Y que encuentres curro ¿Vale? Vamos a contrastar Obviamente no quiero que me mire la mano No, no, no Está fatal eso Está fatal Ahora bien Nos estamos comiendo el daño Está fatal Fulísima Está fatal Fulísísima Ya Ya Pero nos ha faltado una tienda Y esto Que apareciese en mano En vez de esto ¿Vale? GG GG A la retina Vamos a ver Que no me enseñen nada más GG Uff Uff Inestable Uff Durísimo Durísimo Uff Genial Genial A ver Inestable Mala suerte Mala suerte La verdad Porque aunque se intentan controlar Las plagas De grachas De moscas Pitos Son seres que andan pululando También por la calle Y te entras por la ventana Te caes En un caldero O te caes En una sartén No te das ni cuenta Terminas de liar las tortillas Sin mirar Que es extraño ¿No? Hacerlo así Pero cae O le cae a un cliente Por ejemplo Una vez empleado ese vídeo Y ya se lía Apart Puedo entenderlo Simplemente Por falta de higiene Ya ahí lo entendería mejor No vamos a hablar de ello ¿Vale? No vamos a hablar de ello Porque Obviamente No quiero meter Tener un compromiso Pero no Que entiendo Es duro Es duro Tener que Que sea así O sea Es un trabajo De repente Te encuentras eso Y Pastilloso Pastilloso El cracker El cracker que siempre quiere Estar en mano inicial Le gusta mucho A él Ser el centro Del espectáculo Vamos a llegar a Mulean Como es así Aunque no tenga Mala negro Y Tiene la marcha Fuera Vamos a tirarnos A 5 bait 5 bait No nos va a servir De mucho La D3 No podemos tirar Seol de Ahora mismo 5 de daño Está vacilloso La tarde No Está vacilloso O sea De paso No es mi culpa Porque trabajo en la barra Aún así Mejor me voy Antes de que caiga La gana Ya Que es chulo Ahí empiezan Los rayos Si Que caiga Que caiga Los rayos Si intentas jugar Una criaturita Es vos T4 O un squid Dos Hechizo Toda con Hechizo Porque ya Se iría de madre La mesa Ya estamos Faciliados Estamos facilados Pero vamos Vamos a tirar La acción 6 vidas Mana Y a rezar Good game Good game No te lo niego No te lo niego 3, 4, 5, 6, 7 Y un chispazo De 2, 9 Pero pega con la mirra Pega con la mirra ¿Para cuándo? Bueno Tendrá una Una batalla Con un stroke Pero es que no puedo Recompratar Eso It's okay It's okay Son las mongorred Son las mongorred Pues si En esta partida Necesitamos La marcha Marcha negra Matamos con la criatura La que nosotros Queremos las 3-3 Exactamente Ganamos esas 3 viditas Y Intentamos Marte ¿No? Seguimos Seguimos De todas formas Marcus Ahora que lo estoy pensando Ya bien Eso de tirarte despierto O despertarte más temprano Para ir a ver a un streamer Yo no lo haría en la vida Ojo Yo no lo haría Cada con el que haga Lo que quiera Pero yo pienso Que es mejor Que duermas Y ya verás el vídeo En Youtube Venga Bardus Que sea leve El currele Que tengas un genial Es un kill Visto Lo he visto En las manos anteriores Las partidas anteriores Hay que te diga Estar a fin Y tener todos los colores Disponibles Y luego la hilita Efectivamente Efectivamente Polluelo entra Don dos Bueno pues mira Pues ese polluelo Se muere No todo bien A ver Nice Yes Vivex Pass Pues acabado full azul No me convence Que con el marta No es un aparatus Hoy si intentamos Un mano blanco más Para empezar a tirar iras Y todo esto Invasión de regarta Regarta La lagarta Venga Let's go Pega de 4 En mi face Yummy Yummy Yes Y quiero ver Como descargar A los ataques Antes de matarle nada Aquí Vienes aquí Vienes ahí Pues igualmente Esto es así Es sencillo ¿No? Matamos a ver Si no es tu menos Solamente Le pega de uno Perdido el daño Posibilidad de daño A la cara ¿No? Pass Insisto De que me falta Un mano blanco Para cuando empiezan A salir las iras Y otras cositas ¿Vale? ¿Eh? De ¿Qué te parece la idea? Darme un mano blanco ¿Vale a blanco? Cartas de robar ¿Ya? ¿Aquí? ¿Tienes aquí? ¿Por qué? Ajá ¿Ahora ya no te interesa? ¿No te interesa la invasión? Ya ha pasado Si no has jugado Ninguna arquitectura Es que no tienes ninguna En la mano Invasión de regarta Contra el estado de pozo Eso no entra El chispazo El chispazo sí El chispazo sí puede entrar Pero de invasión ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué te parece? Y pago de invasión Porque significa Que es la única criatura Que tiene Paz Y tendría yo que poder Librarme Esto Esto dentro Perdón Take action Barazamos Robar Necesito robar Blood 13 Pero No tengo El mana Blanco Necesario Como para ¿Qué haces? Con el pollo No, con ese Claro El pollo a la cara Everywhere No tengo el mana Blanco como para Tirar Una ira Aquí Y tampoco Puedo destruir Nada Una rabia Vale Ahora tengo el mana Pero yo no tengo la ira Paz Me va a pegar Siete Siete Y tiene pragro Mal lo que me haga Si tiene un non-plecho Que me da daño Mata Mata ¡Uy! El polluelito El polluelito Que vuelve Cuatro Seis Seis Ocho Nueve Aparate Por favor Que tengo que algo Dos Dos Cuatro Y una cinco No puedo curar Tirar un complete De circuit Tampoco puedo Porque no copia Eso es un channel Es un ability No es un spell Para suerte Esta tarde GG GG Que mal suerte Esta tarde Estamos teniendo Con los robos Nice ¿Cómo que nice? Cariño ¿Cómo que nice? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Se va? ¡El karma! ¡El karma! El karma Por reírse de mí Que se va a ahogar Por reírse de mí Ah, pues te lo cobro ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Para merecerla ¿Qué he hecho yo? Estaba esperando el momento ¿El momento a qué? ¿El momento a qué? El momento que salí de mí Pero no el momento que salí de mí ¡Jodía! ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está Ya me tirtea Ya me quedo esta mano Porque patata La misma mano de mi mierda Mañana juego Mono Red A tomar por ¡Toma! ¡Toma! Esa es la frase Que hay que decir Esa es la frase Que hay que decir Y se ganan partidas ¿Qué le ha pasado al oponente? ¿Qué le ha pasado al oponente? ¿Por qué me ha regalado la partida? Ruby Weapon Ok Keep Keep Bando en mano azul Bando en mano blanca Pero bueno Podemos buscarlo Con Este piel Rindo Una Mono Blue Mono Blue El crack en la mano Ahora ¿De qué me sirve? Ha sido una partida De gratis Sí Una partida De gratis Cariño No de gratis De gratis Ha sido bueno Vale Tiene una tierra Fuera Con ese Consider Vale Vamos a poner un piel Oruindo Un piel oruindo Que no va a servir De nada No vamos a poder Romperle nada A la Mono Blue Y esta mano Interactiva en sí No es Listen ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No me llaman la atención Así porque sí No Sin tierra Uh Qué mala tarde Me voy a ir Me voy a ir Gente Me voy a ir Me voy a ir Hoy no quiero jugar Hoy no quiero jugar Con esta mala suerte Estás probando Por probar Vale Me parece perfecto Prueba Prueba Yo te lo cobro todo El D-Gins El D-Gins El D-Gins Y el problema es que no tengo color Para tirar El Shell Y una marcha Siguiendo eso Mala suerte Mala suerte O una semana completa Normalmente En la que no se gana Ni una Empieza hoy Empezamos hoy Ya está Vamos a echar un ratico más Unas pocas partidas más A ver si han remontado 10 minutos 10 minutos Hacemos una hora de stream Y listo Paso de tiltearme Full 10 Full 10 Shiba Contra Shiba No hemos jugado Más ¿Qué? Gracias ESG7 Soul Que puede ser Arrimal Dice Astor Y no es el D Muy buena Paso My turn Danto Celestu No voy a esperar No voy a esperar ¿Quieres contrarrestar O contrarrestra? De la contrarrestra Vale Así es el que lleva Los medis a pillar De todas formas Que eres Ese es per control Uy Se ha moviatísimo Íol Luz Unas pocas Unas pocas Necesitlan Unas... ¿Qué es? ¿Una Expert Aparatur? No, no, no. No creo. Es una Expert Legend. No, perdón. Es una Expert Walkers. ¿Vale? Es una Expert Walkers. Así que. Tienen un Mirrex. A por ellos. Si no es que no tiene contrahechizo. A lo mejor quiere jugar una arma. Si me la juego ahora. Ya me echa la criatura. ¿No me gusta el quinto? Yo sé que estoy teniendo un contador de veneno ahí. Pero. Pero. Es interesante hacerlo así. ¿Quién le hago para jugar por 6 manás? O menos. Está ahí fijado, ¿no? ¿Quién le hago contrahechizo ahí? ¿Quién le hago contrahechizo ahí? No se ha dejado aquí rober. Pero si no lo guardan meses sin copar. Para más tarde. Y se llena el mano. Yo lo que quiero es seguir sacando tokens. 7. Multiverse. ¿Esto va en serio, tío? ¿Los dos debius y el kraken? Ok. ¿Qué puedo decir? Otro token. No puedo hacer nada más. Otro token. Hay carta. No lo ha tocado ni tierra. Verwell. Y no tienes los pantalones de tirarlo. Lo que quiera. Busca lo que quiera. Me da igual. 5. Paga 5. Necesitas 2 mektis a pierre o un negar. Solparti. Muy bien. Solparti, tío. ¡Vamos! No me he creído que siendo expert no tengas soluciones efectivas. Ya decía yo. Ya decía yo. Menos dos porque necesitarás cosas, ¿verdad? Efectivamente. Y descarta una carta. ¿Vale? 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 ¿Prende turno? ¿Vale? 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 Ya está. También he hecho Linga. Esa es partida para el oponente, venga. Let's go. Soy tuyo. Soy todo tuyo. Let's go. ¿Vale? ¿Se saca un Jayce del cementerio? Tendría un crack. ¿Qué tal si? Ganas por mil. Ganas por mil. Giyis. ¿Tendría que haber hecho Fairwell, cementerios? Tendría que haber hecho Fairwell, cementerios, artefacto, nos había salvado esa situación, ¿no? Porque a lo mejor no caía un Jayce, un nuevo Jayce. Ya que no podíamos nosotros respetarnos nada. Qué mala suerte que nos haya quitado los dos debius, de verdad, ¿eh? ¡De verdad! Venga, última partida de la tarde que me piro a descansar. Ya se acabó. Mala mano. Molian. Mala mano. Malísima. Penosa. Terriblemente mala. De modo, se experimenta la Uri. Hay de sincopar. Sincopar fuera. Me pica la joreza. Me la arrastro. No me lo voy a poner en el casco. Eso es un keep de 6. Tiramos el sincopati. Sincopati fuera. Claims. Y soñemos con un man azul. Un man azul para poder seguir tirando con su segundo experimental. Coming with the experience. Muy bien. Empezamos para el entonces. Pero tenemos que llegar. Tenemos que llegar. A ver, ¿no es esto? Azul. Vale, pues una sirve más. Salida lenta. Salida lenta. De la enchant. Muy bien. Paz. Crear. Yes. Excelente generoso. Tira de uno. Yes. Anything else? No. Experimental. Mala blanco, por favor. Azul blanco. Bueno, es mala blanco. Nos costaría Spielberg. Gratini, pero... Water. De primera ya podemos empezar a tirar esta alfal. Venga, llen un poquito esta mesa. Venga, rellénala bien. Ahora. Va a ser enchant. Criatura enchant. Enchantment creatures. No me voy a pegar por fuerte. Cinco. No hay veneno, lo cual me gusta. Más tres aparatos. Y esto es lo que tengo para ofrecerte, oponente. ¿Probas una carta? Sí. That's all. That's all that I got. Yugai. Normalmente lo que está llevando de pase a Minesplice. River. Y una audaz. Y le voy a muer. Farewell creatures enchants. Let's go. Y ahí nos roba el oponente. Y ya vamos a tirar simmers. Caratini bien grande. Para intentar evitar lo que venga después. Galix. Galix del 3. Vamos a parar el token. Sí. Vale. 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 Solamente unos 1.000 o 2, que mala suerte tuvimos, entonces. I'll beat down. ¿Qué tal? Tres contra hechizos, eh? Tres counters per el clásicos. ¿Eh? Tres counters per el clásico. Que además te reflita el mazo. Son 12 cartas que podemos devolvernos aquí desde el cementerio. Dios. Maravillos. ¿Cuándo quieres salir? Como todo es suerte. Ese se queda. No importa. Me da exactamente igual. More. Show me more. No importa. No importa. No importa. Porque yo tengo que estar aquí. Haciendo pit down. Fast. Light turn off. Con ordenador más. Pelega más. Pega más. ¡Sí! ¡BAM! ¡Ende tú no! ¡Ah, pero tomamos el azo blanco y... ¡Es GG! Y me ha dicho que no quiere jugar más. Que se pegue mal al EP4 y listo. ¡Weaver! ¡Weaver with Harmony! Ya. Sí. Lo entiendo, ponente. Lo entiendo. Es muy duro que te hayas jugado dos debuts seguidos. Más un sincopar. Bueno, pues se queda la tablet negativa. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Hemos tenido mala suerte con las manos! ¡Hemos ganado esta última de milagro! ¡De milagro!